Bueno, el equipo ha hecho lo que queremos… ¿No se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, eso que lo que queremos es, todos los entrenadores, es que nuestro equipo sea certero, que llegue arriba y conceder poco. Y es lo que ha pasado en el primer tiempo. Es verdad que muy pronto el partido se nos ha puesto de cara con ese primer gol. Ellos han acusado el golpe porque están en una situación un poco comprometida y, según iba pasando el tiempo, nosotros nos estábamos haciendo fuertes porque llevábamos con espacio. Les hemos ido haciendo goles y ellos, pues, lógicamente iban acusando el castigo. Es como es. Y luego, el segundo tiempo, pues, lo hemos administrado bien. Hemos concedido algo más de lo que me gustaría, pero, bueno, es lo que… Ellos también tienen argumentos para poder hacerte daño. Bueno, han arriesgado y, bueno, al final nosotros hemos mantenido nuestra posición a pesar del gol recibido. Hola, Rastón. Hola. ¿Por qué el equipo juega con más solvencia y más altura fuera de casa? Yo creo que el equipo es muy parecido al que juega en casa al que juega afuera. Lo que pasa es que sí es verdad que estamos teniendo mucho más acierto fuera de casa en los últimos metros que en casa. También es verdad que el contrario se va más obligado en casa y te deja un poco más de espacio. Cuando vienen a Samamés, o hasta ahora, cuando han venido a Samamés, nos han cerrado un poco más, salvo el día del Valencia. Y, bueno, yo creo que el equipo tiene una línea parecida. Somos un equipo que puede hacer goles, que estamos demostrando, y tenemos que seguir ese camino bajo mi punto de vista. De todas maneras, todavía estamos en un periodo corto de tiempo. Llevamos solo cinco partidos, como para que sea una muestra significativa de lo que ocurre. Lo normal es que un equipo haga más goles en casa que fuera, pero, bueno, si seguimos haciendo así, pues nos va bien. Javi, ahí atrás. Hola. No, el día estaba complicado con el calor que hacía. No ha sido el único jugador que ha tenido problemas musculares, algún calambre. Yo creo que algún jugador del Che también tenía esos problemas porque hacía un calor terrible. Y, vamos, no es nada. Y, en cuanto al partido, pues sí, él es un jugador desequilibrante, que pensamos que todavía lo puede ser más, que tiene buen disparo, que se podría o se tiene que prodigar más en esa faceta, en el disparo, porque le pega bien con las dos piernas, tiene regate. En fin, es un jugador que pensamos que puede todavía mejorar mucho y él tiene ambición y, bueno, y ha sido su primer gol en primera división. Vamos a ver si no es el único, sino que continúa. Ernesto, has optado por meter a la ligacía en el centro de campo, que era una de las primeras jornadas, y también ha vuelto el Inigo Martínez. En ese sentido, creo que defensivamente el equipo es que ha estado en el primer tiempo perfecto. Sí, bueno, ambos han estado muy bien. Inigo nos da ahí muchísima seguridad. Bueno, igual cualquiera de nuestros centrales, tenemos centrales de alto nivel y han contenido bien las llegadas de ellos. Y, en ese sentido, estamos contentos. Luego Dani, pues bueno, también ha acusado con el paso del tiempo, el paso de los minutos, el peso del partido físicamente. Y, bueno, hemos tenido que cambiarle, pero estoy muy contento por los dos. Otro perante, Ernesto, hoy habéis cambiado de lanzador. ¿Lo ha metido Sánchez a ser el lanzador o ya veremos? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero sí, estamos trabajando en ese tema porque tenemos, o hemos tenido hasta ahora, no tenemos muy buenas estadísticas en ese sentido. Y tenemos que mejorarlo y estamos tratando de entrenar cosas y de hacer cosas. A ver. A ver. Bueno, mira, al final los puntos, las victorias, los partidos son un poco consecuencia del trabajo que vas haciendo. Y de que el equipo esté, los equipos van jugando redondos y tienen pocas dudas. Nos hemos enfrentado hoy a un equipo que, como no ha sacado los resultados, pues tiene alguna duda más. Y todos buscamos esa victoria para que te tranquilice y vayas creciendo con la temporada. Tenemos diez puntos. Siempre piensas, a veces miras la, echas la vista atrás y ves a algunos que se te han escapado. Pero, bueno, esto es así. Todos vamos a tener problemas a lo largo de la temporada y vamos a tener aciertos. Y hay que continuar. Bueno, el caso de Yuri pensábamos que iba a ser menos de lo que está siendo. Ya tuvo el año pasado esta misma lesión y estuvo tiempo parado. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Y el tema de Valenciaga es un tema que, bueno, es un esguince, pero es un esguince lateral interno, con un edema óseo. Esas cosas que se van complicando y esperamos también tenerle pronto. Además, Valenciaga es un jugador bravo que nos vendría bien, pero la verdad es que tenemos buenos recambios. Ya lo está demostrando Leque ahí y estamos tranquilos. Javi. El asunto del problema que se encuentra, a veces, es un asunto recorrente, pero el hecho de que su equipo sea capaz de tener dos partidos a más o menos fuera de casa, parece que es un problema de casa. Es decir, de momentos en los que se meten goles, en los que se meten goles, en los que se meten goles, en los que se meten goles. Mira, siempre contesto más o menos en la misma dirección. Cuando tú generas ocasiones de gol, lo normal es marcar goles. Hay veces, a lo largo de la temporada, que generas mucho y no marcas porque no tienes acierto, por una cuestión de acierto, por una cuestión de tranquilidad en el último momento. Es verdad que es una faceta que nosotros queremos mejorar, pero ya estamos viendo que el equipo está haciendo goles fuera de casa y lo otro, yo pienso que es una cuestión circunstancial. Pero vamos a verlo. Ojalá todos los equipos tuvieran ese problema de decir, es que hemos metido ocho goles fuera de casa y tal. Joder, fíjate. No sé si lo podemos meter también en casa. Bueno, ya veremos. Vale. Venga, gracias. Gracias.